Gracias a Dios, a mi familia y amigos que me han apoyado. He sido capaz de lograr mis metas. Soy saxofonista desde hace 46 años. He pisado los mejores escenarios. Pero esto es gracias a ustedes. Que escuchan mi música. El sexo urbano es calidad, es romanticismo y lo más importante es alegría. Mi nombre es Álvaro Cullio. Gracias. 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 Gracias.